Estos son los beneficios de la esterilización y la castración de tu mascota. Si acabas de adoptar una mascota, un gato, un perro o si compraste un perro o compraste un gato, ten en cuenta que la esterilización de las mascotas es muy importante, sea después o antes de su primer celo. Entonces tengamos en cuenta que si nosotros no queremos que nuestra mascota tenga bebés por todo lado, o que de pronto adoptamos la mascota y no queremos que se sigan poblando los animalitos, que tengan que llevarlos a refugios, entonces es muy importante tener en cuenta que el beneficio de la esterilización es muy importante y en este video te vamos a mostrar 10 beneficios por los cuales tú debes esterilizar a tu mascota. Primero, tu mascota hembra vivirá una vida más larga y más sana, ya que si se hace la esterilización en los primeros 6 meses o antes del primer celo, ella no va a tener problemas de infecciones en el útero y se va a evitar un cáncer. Entonces es muy importante tener en cuenta que la esterilización la debemos hacer a temprana edad. Segundo, en los machos la castración es muy importante porque ayuda a prevenir el cáncer de testículo, evita que estén teniendo crías por todos lados y adicional a eso lo ayuda para que sea una mascota más sumisa con el amo. Tercer beneficio, en el caso de las hembras ellas no entrarán en celo, entonces te tienes que evitar la compra de pañales y detenerla en la casa mientras pasa el periodo del celo, porque si no los perros las van a estar molestando. Cuarto, en el caso de los machos al estar esterilizados no van a estar vagando fuera de la casa, van a estar con la familia y van a estar en un entorno más tranquilo. Se van a evitar confrontamientos con otros machos por una hembra y al mismo tiempo van a evitar accidentes de tránsito. Quinto, la castración o la esterilización no va a engordar a tu mascota, no la va a enfermar, no le va a producir cáncer, al contrario, la va a mantener alentada y fuerte. Lo que tú debes controlar es la cantidad de comida que le das y el ejercicio que le haces. Entonces, ¿quieres evitar un cáncer de tu mascota? La mejor manera de hacerlo es la esterilización y la castración. Sexto, la esterilización o la castración es demasiado económico, sale más económico que tener que criar crías o tener que llevar un cáncer con tu mascota, ya que eso le puede quitar la vida. Entonces, averigua con tu veterinario de confianza los costos y toma la mejor decisión. Séptimo, la esterilización y la castración de mascotas es muy importante, ya que podemos evitar que las mascotas vaguen en las calles, las personas no las adopten y ellas sufran hambre y siempre sufran maltratos, ya que no tienen quien los cuide. Entonces, es muy importante tomar esta decisión para que nuestras mascotas tengan una mejor calidad de vida. Bueno, y por último, debemos tener en cuenta que nuestras mascotas es un ser vivo que necesita cariño, amor y comprensión, que requiere de tiempo, que requiere que nosotros le dediquemos tiempo a esa persona a la cual nosotros nos comprometimos a cuidar. Entonces, debemos tomar las mejores decisiones, debemos llevarla al veterinario, debemos hacer la desparasitación, debemos tener un orden en sus vacunas para que no sufra de una parvo y adicional a eso, debemos pensar en que no queremos que esta mascota tenga hijos para que nadie venga a hacerlo sufrir. Entonces, tengamos en cuenta todos estos tips y tomemos la mejor decisión. Dios los bendiga. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, dar clic en la campanita y si quieres nos dejas un comentario. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales que están en TikTok, en Instagram, en Facebook y visitar nuestra página web que es www.distriplineos.com o visitarnos en nuestra tienda física que está ubicada en la calle 12B, número 803, Bogotá, Colombia. ¡Suscríbete al canal!